Hemos sido testigos de la prostitución de la química. En mi generación los sabores eran normales, los jugos eran jugos. Hoy día no. Hoy día la química se prostituyó y en vez de estar al servicio de la gente está al servicio de la mentira. O se tienen otros yogures que no son yogures. Unos jugos más falsos que sostén de maricón. Como las jugadas que se están tomando. La mantequilla no es mantequilla. Cáchate la última de sacar una mayonesa sin huevo. Cáchate esa. A base de saborizantes, colorantes, preservantes, venga el burro. Mira, viene todo adentro del vaso. No solo te diría que fuimos testigos de esas cosas. En esta década tantas cosas fueron cambiando. Te digo, mira cómo nos varió todo, absolutamente todo. Los autos, me acuerdo que para tener un auto antiguamente era, no sé, después de años de sacrificio de trabajo, los autos se enjuagaban, huevo. Y te pasaban el auto y te lo prestaban para echarlo y sacarlo del garacho y uno se sentía el descuevo. Ahora no, cualquier picante puede tener un auto. Y son todas las cosas. Chalal, no mierda, cobramos seguro. Y en esa estamos, todo lo bueno en otra. Todo nos fue cambiando. Yo soy de esa generación simple cuando el living de la casa un poco era la prolongación del corazón del chileno. Esa generación soy yo. Donde se hacían los malones, la fiesta, los padres podían conocer a sus hijos. A los amigos también de sus hijos. ¿Cómo querés que le permita a mi mujer, huevo, aunque quiera celebrar los cumpleaños en el Pizza Hut, huevo, para que no le caguen los muebles? Fue la década donde el chileno pierde toda proporción, se vuelve un ser materialista. Mira, parece que los valores morales, espirituales, se fueron al carajo. Era tener cosas. El chileno luchaba por las cosas, traicionaba por las cosas, hasta asesinaba por las cosas, huevo. Y cuando el chileno lograba tener hartas cosas, ahí aspiraba a la casa. ¿Para qué? Para guardar las cosas. Y después se transformaba en la única bestia viviente del planeta obsesionada y prisionera por las cosas, huevo. Tu mujer te podía decir, vamos a salir, a ver, a ver, a ver, se me robaba las cosas. ¡Era una obsesión! El único amor estaba en las cosas, tú puedes ir a ver un gallo descritado en el auto, lo único que te lloraba en el auto. Te hice mierda mi Mercedes, mi 80 SL, huevo. ¡Usted tiene un mal de culo! Parado a un tipo a ayudarte, señor, ¿le pasa algo? Si me pasa algo, acabo de hacer mierda 70 mil dólares, huevo. Y este imbécil se para a preguntarme si es que me pasa algo. Si señor no sea tan materialista, yo he parado acá para ayudarlo a usted, que se preocupa tanto del auto. Preocúpese de usted, que acaba de perder su brazo izquierdo. El tipo se mira ese puta mi Rolex, huevo. Mi Rolex. Era una obsesión. Esta fue la década del celular, bueno, antiguamente yo te iba ahí, que se iba para pichilemos, huevo, para llamar a Santiago. Estaba ahí como los huevos dándole vuelta una manivela, huevo. Ahora no, huevo. Te intercomunican, huevo. Con tres días, huevo. No sepa qué mierda, pero se hace, huevo. Este, podías hablar por celular, huevo. Una vez se lo pone van a... Hasta sin pila, huevo. Pero igual, huevo. Ah, sí, cómo no. Claro, el viper. Fue la década del viper. No había gil que no se sintiera importante teniendo un viper. Oye, si está en el water, cagando el... Y te mataba lo más hermoso que es la... ¿Cómo te dijera yo? La privacidad del ser humano. Todo nos fue variando. Los sabores se prostituyeron a tal nivel, huevo, que había un tipo que le tiraban harina de pescado a las gallinas, huevo, y creían que estaban felices porque le habían hecho buena y las gallinas fascinadas. ¡Pac, pac, pac! ¡Para que está rico el trigo! Mentira, huevo. Era pescado molido lo que le tiraban. Y los buenos felices porque le habían hecho buena a las gallinas, huevo. Ahora, ¿quién es más imbécil? La gallina que se come esa mierda comía a uno que se come esa mierda de gallina con un gusto a pescado, huevo. ¡Horrible, huevo! No sé, todo me fue variando. Parece que en esta década... Tuve que ser testigo de muchas cosas. En esta década me pasó de todo. Me casé, me separé, me volví a casar. Se me murió un hijo. Y aún sigo sentado en la butaca de la vida. Analizando cada cosa que pasa en el país. Me he puesto más viejo, más jodido, no sé, huevo. Pero... Hasta mi mujer cambió. Es otra mujer, huevo. Vive, huevo. Enfrentada a la oferta. Yo creo que la mujer es incapaz de resistir una oferta. Mira, cualquier cosa que tenga oferta, esta huevo se lo compra, huevo. Cualquier cosa. Desde una aguja hasta un generador termonuclear. No importa. Si ella estima que lo gasta más barato de lo que ella cree que debería costar, esta lo compra. Yo creo que la mujer está impedida física y psíquicamente, huevo, para resistir una oferta. Después del intento de madre, huevo. El intento que tiene más de ese servado es el intento de la oferta. Esto es lo que está de oferta de un pañito estampado, lo compra, después se lo muestra a las amigas, después sufre como loca, hay como azul. Un vestido con los iconos que son estas hueonas, huevo. Van a saber que lo compren en telas por kilos. Sufre sola, huevo. Después el paño se va para mi closet, huevo. Junto con los regalos, el día del padre, el día de la madre, van a botarle una a ese huevo. Son de sus niños. Después de un año hace aseo, empieza a hacer orden, y el paño se va cargando para la cocina, convertido en pañito para secar platos, huevo. No tengo que ser ministro economía para saber que con esa economía me estoy yendo a la mierda, ¿sí o no? ¿A dónde he visto pañito de discosa para secar platos, huevo? Aparte que se caen como la mierda, vale 10 veces, es más caro, ¿sí o no? Tiene un sentido la economía que te juro me irrita, huevo. Si descubre que el rinzo está a 15 pesos más barato en Maipú, esta buena ciudad va de Santiago a Maipú a comprar rinzo, huevo. Y se gasta 4 lucas en benzina, huevo. Se volvió loca en la generación, en esta década del 80 al 90, acuérdate, los charters, esa palabra era maravillosa, no había, huevo, que no se pegara un charter. ¡Ay, sí, me voy a ir a un charter con mi marido, huevo! ¡Ay, no, a un charter! Lo único que querían era ir a comprar esta buena, cualquier cosa, huevo. No, a través de un tapadito de piel, lo único que querían traerse es un tapadito de piel, huevo. Se iban a Miami donde los patos caían asados, qué abrigo de piel se iban a traer, Al final terminaban comprando esas maquinitas pelapapas, pica pan, pica pollo, huevo. Que cuando llegaban a Chile las viejas guanas se dan cuenta que el enchufe no les hacía, huevo. Y después mandaban al marido a comprar un transformador, huevo como huevo por ahí comprando, huevo. Cuando llegaban con el transformador de la casa ya la máquina no lo usaban, pero cómo se gozaba eso. Mira, toda la mujer, olvídate cómo volvía y de Miami, acuerda, parecíamos Ekeco lleno de paquetes, paquetes, paquetitos, bolsones, huevo. Había que comprárselo todo, DM2, DM4, yo también llevo. Mira, andábamos bolones, parecíamos arco.